El candidato republicano Donald Trump llegó el lunes a la Convención Republicana en Milwaukee con la oreja derecha vendada. La multitud aclamó al expresidente, que resultó herido en un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Pensilvania. Trump levantó el puño a su llegada ante la ovación de sus partidarios. Antes fue elegido el senador estadounidense J.D. Vance como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre. El senador dijo que la retórica de la campaña del presidente Joe Biden, que presenta a Trump como un fascista autoritario que debe ser detenido a toda costa, condujo directamente al intento de asesinato. El presidente estadounidense Biden declaró el lunes que había cometido un error al pedir que se pusiera a Trump en el objetivo días antes del intento de asesinato, y el demócrata aclaró que quiso decir poner el foco sobre Trump en lo que está haciendo.